En este nuevo día que amanece, nos convoca nuestro Padre Creador a que vivamos este nuevo día. El Señor nos ha despertado. Su aliento divino ha sido soplado sobre nosotros. Él está en medio de cada situación porque el Señor es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Bendito sea el Señor que en su gran misericordia nos trata con tanta bondad. Perdona siempre nuestros pecados y nos invita a vivir la vida con la fuerza del amor así como Él ha creado todo. La vida es para vivirla en la fuerza del amor de Dios. Hermanos, hoy es lunes 6 de febrero de este año 2023. Dispongámonos a recibir la palabra. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Hoy es un día para que nuestra fe crezca y nuestra esperanza se haga fuerte. Bendito sea Jesús, el Hijo de David, quien es nuestro Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas, en la aldea o pueblo caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto y los que lo tocaban que se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado en nuestra iglesia católica a leer hoy el libro del Génesis. Hay una enseñanza muy especial en esta primera lectura. Lo primero es comprender que nuestro Dios es uno y Él todo lo que ha creado lo hizo Él solo porque su poder lo llena todo y su presencia basta para la existencia de todo lo que Él ha hecho. Todo lo que existe se sostiene con el poder de nuestro Dios que es uno, que es Dios verdadero y Señor de todos los que disponemos el corazón a vivir una vida según sus planes. ¿Qué hay en la primera lectura? Está la narración de todos los momentos de la creación, cuando Dios separa las aguas, cuando el Señor hace la tierra, cuando el Señor hace el cielo. Con esto se nos está dejando claro que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado por amor. El amor de Dios lo sostiene todo. Dios sostiene todo lo bueno que existe. El Señor es la causa de todo lo bueno que hoy podemos apreciar. Y por eso nuestro corazón se vuelca en un reconocimiento porque todo lo que cada persona tiene, todo lo que cada persona es, viene de Dios. Y si tenemos el Espíritu en nuestro corazón, el Espíritu nos mueve a agradecer porque es Dios quien nos ha creado, es Dios Padre quien nos ha dado la vida y es Dios Padre quien nos sostiene. ¿Qué enseñanza hay en esa primera lectura? Pues lo primero que tenemos que dejar también para nuestra meditación es que el plan de Dios siempre es un plan en el bien. Y aunque el Señor nos hace ver de manera personal lo que es en sí su plan, Él nos convoca para que vivamos situaciones muy en común, vivamos la vida, vivamos en el amor, vivamos en orden a lo que es la misma naturaleza. Dios ha creado el hombre y la mujer para que se establezcan como la causa de lo que son los hijos. Los hijos nacen del hombre y de la mujer porque así lo dispuso la misma obra creadora. Dios ve el fondo de nuestro corazón y nos ve buenos. Por eso la declaración que hay allí en el libro del Génesis, en esta narración cuando se dice y Dios creó el cielo y la tierra y vio que todo era bueno. Es que todo lo que Dios crea tiene la potencia del bien. Por eso nunca podemos estar afirmando de una manera tan segura y convencida de que las personas malas fueron creadas en la maldad. No, las personas que han decidido caminar por caminos de maldad es porque en algún momento se aferraron a una equivocación y desde allí han conducido sus intenciones y su propia voluntad. Pero Dios no creó a nadie en la maldad. Dios no creó a nadie malo. Dios ha creado todas las personas buenas. Que las personas entran en actitudes y en conductas equivocadas es otra cosa. Pero lo bueno lo dispone siempre el Señor en el corazón de cada una de sus criaturas. ¿Qué hay pues hermanos? En esta primera lectura hay una enseñanza. La lectura de hoy nos habla del comienzo absoluto de todo lo que Dios convocó a la existencia. Hay un comienzo de la tierra, hay un comienzo del cielo. Y hoy lo vemos en la primera lectura. Dios crea. Dios Padre con su poder hace para que nosotros como seres humanos tengamos también la conciencia de que Él existe como causa de todo lo que hoy es bendición para nuestra existencia. La afirmación de Dios como creador es una proclamación radical de su señorío. Así como cuando hoy se escucha en esa primera lectura y Dios vio que todo era bueno está diciendo que Él es Señor, que Él ha creado por amor y en el amor y dijo hágase el cielo con su palabra crea porque Él es Señor de todo cuanto existe. Creo que esa primera lectura trae una fuerte enseñanza para nosotros, sobre todo cuando se trata de crecer en la fe. No te quedes en una fe poca o una fe simplemente débil. Este año 2023 es para que crezcas en fe, para que te des cuenta que tu Dios es la causa de todo lo bueno que existe, que para tu Dios no hay nada imposible, que el Señor en quien tú crees es Padre, te dio la vida, que Él te sostiene, que Él tiene planes maravillosos y que este año es una nueva oportunidad para que descubras el poder creador de Dios. Él hará lo nuevo. No te des por vencido en aquellas situaciones donde las cosas se han hecho más complejas por la decisión de una persona que dejó el hogar, por quien hoy te está atacando a ti como empleado de una empresa. Yo creo que lo que hoy nos convoca a la primera lectura es a que le creamos a Dios que es Señor creador, es Padre que todo lo crea, todo lo puede. El Señor nos invita en esa primera lectura a que nos demos a una apuesta este año y es apostémoslo todo por el Señor que es la causa eficiente de toda nuestra vida. Por eso en el Evangelio vemos la gente buscando a Jesús, veían a Jesús y lo veían con tanto poder, un poder que superaba los límites de la enfermedad, un poder que vencía la opresión demoníaca, un poder que levantaba al caído. Ese es el poder creador del Padre Eterno que se hizo presente en el Hijo. Por eso no puedes dudar hoy de la oración que el Señor te ha movido a hacer desde el inicio de este año. El Señor te ha movido este año a orar en fe. Créele a Jesús. Él puede crear ambientes mejores para tu relación matrimonial. Él puede convertir el corazón de aquella persona por la que estás orando. Jesús puede de manera especial liberar y sanar. Si tú haces una apuesta de conversión también, de creerle solo al único Señor, lo más importante es tener a Jesús como único Señor de nuestra vida. Lo más importante es tener a Dios como el que todo lo puede en nuestro caminar de fe. Camina en fe en este año. Camina porque las promesas de la Sagrada Escritura están hechas para ti y para tu casa. Créele al Padre que es creador. Él creará lo nuevo. Él hará que tu vida se renueve y que tu vida camine siempre en orden a sus propósitos. Verás como el Señor que te ha convocado a este nuevo año no te dejará con las manos vacías. Te bendecirá. Tu Dios es tu Padre. Tu Padre es Dios creador. Créele al Señor. No estás solo en este momento de la vida y la historia. El Señor te bendice y afianza tus pasos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.